Yo creo y espero morir en esto, o sea, creo que así tendría que suceder, espero no, pero si me llega a repasar algo, pues sí, yo quiero que sea con lo que amo, con lo que me gusta hacer y con lo que quiero seguir haciendo toda mi vida. Gracias.